Ese está como el país, como Venezuela, inestable. Hay que ver ese padre, porque tampoco va a salir como una loca. Producción, por favor. Amigo, esto es lo que pasa cuando uno... Viene del desierto. Viene del desierto. Mi gente, estamos aquí, este es el detrás de cámara, de cómo ocurren todas esas entrevistas cuando me pregunto y ustedes creen que hay una producción detrás, pues no. 3, 2, 1... Déjame hacer un clap para poder... Gracias, padre. Amigos de Manual para Enamorarse, nos encontramos aquí en Magdalena, Israel y tengo al padre Juan Solana. Mucha gente quizás lo conoce en lo de las peregrinaciones virtuales o lo ha visto por ahí en alguna otra red social, pero yo quiero empezar con esto, padre. ¿Quién es usted, si podemos devolvernos un poquito al comienzo? ¿Siempre quiso ser cura? ¿Cómo empezó todo eso para la gente que no lo conoce, Manuel, para Enamorarse? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, el comienzo empieza con Adán y Eva, supongo que a eso te refieres. Bueno, no sé si tenemos el tiempo hasta Adán y Eva, pero... Ok, vamos a cortar los tiempos. Yo soy mexicano, soy de Puebla, soy de una familia gigante, lo tengo que decir porque es un regalo de Dios. Yo soy el número 13 y último. La mamá trabajó. Y mi papá también, los dos. Soy de una familia gigante, me eduqué con los hermanos de la Salle en la ciudad de Puebla y a los 12 años recibí mi vocación, a los 16 años recibí la vocación sacerdotal que comencé a seguir a los 18 después del bachillerato. Entré con los legionarios de Cristo, 1978, lejísimos. No habíamos nacido, padre. Bueno, yo no había nacido y creo que la gente por ahí en producción tampoco. La mayoría de los que nos están viendo quizás no había nacido. 78, entré en el seminario, tuve 12 años de formación, me ordené sacerdote en el año 91. 3 de enero tuve la gracia inmensa de que me ordenara sacerdote el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Y después de eso he tenido 3 o 4 momentos de trabajo. Uno me quedé en Roma unos años estudiando, trabajando. Luego fui cerca de Milán, estuve ahí 8 años. Luego fui a Nueva York, 4 años. Y en el 2004 aterricé en Jerusalén. Y aquí estoy desde el 2004 en Jerusalén y en Magdala. Ahora radico más aquí en Magdala. Padre, ¿y cómo empieza todo este proyecto? O sea, el Señor sin duda alguna lo ha utilizado como un instrumento. Yo creo que la prueba más grande de que este proyecto estaba en el plan de Dios es que cuando empiezan esas excavaciones descubren algo, ¿no? Pero, ¿qué había en su corazón de venir acá a Magdala? O sea, fue orando, rezando, leyó un pasaje de la Biblia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, es una historia un poco larga, pero fascinante. A mí me mandaron a Jerusalén para ser el director de Notre Dame de Jerusalén. Es un hotel del Vaticano. No había clientes, la situación estaba desesperada. Había un periodo de crisis en Israel, el turismo, tremendo. Yo llegué en crisis, también yo. Para que vean que también los sacerdotes, perdón, tienen crisis, porque la gente piensa que no. En una crisis de personalidad, en una crisis rara, una depresión que tenía yo, había tenido varios años. Y la siguiente semana vine a Galilea por primera vez, el 15 de noviembre. Dormí en un lugar fascinante llamado el Primado de Pedro, y por la mañana bajé a ver el amanecer en el mar de Galilea. Mientras lo veía, llegó un pescador con su barquita enfrente de mí, y empezó a tirar sus redes. Bueno, ya casi me desmayé, o sea, no puede ser. ¿Será Jesús? ¿Será Jesús? ¿Seré yo maestro? Allí tuve una experiencia que se me ha repetido varias veces en mi vida. Me llegó una pregunta a la cabeza. ¿Qué haría yo aquí? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué me enganché con esa pregunta? A veces nos preguntamos muchas cosas y pasan como el viento. Pero ese día me enganché con esa pregunta, y me enganché en serio, me enganché varios meses. Hasta que hablé con mis superiores, les dije, oye, me gustaría hacer algo en Galilea para los peregrinos. Aquí habría que explicar que Jerusalén es, digamos, como la meta de las peregrinaciones. La gente pasa ahí tres o cuatro días, pero antes vienen a Galilea. Entonces, ¿cómo acompañar a los peregrinos en Galilea para luego ir a Jerusalén? Era mi pregunta práctica. Y preguntándome eso y queriendo saber hacer algo, supe que estaba en venta un lugar aquí en Magdala. Nuestros amigos y oyentes van a quedarse pasmados porque no tiene nada que ver con religión ni piedad. Era un hotel que se llamaba Hawaii Beach. Entonces, vine a conocer el Hawaii Beach. Estaba casi abandonado, horrible. Pero lo vendían y eventualmente, por una serie de milagros de la providencia, logramos comprarlo. Y en la preparación del terreno para la construcción de lo que ustedes están viendo, encontramos la ciudad de Magdala del siglo I. Una experiencia fascinante. Encontrarse un pueblo donde seguramente alguna vez estuvo Jesús. Una maravilla. Padre, ¿y ustedes empezaron a excavar en todos lados? O sea, pero solamente fue ahí. No. Mira, cuando se va a construir en Israel una construcción grande como esta, el gobierno dice que tienes que excavar la décima parte del área que vas a construir. Ok. Y aleatoriamente se buscan tres o cuatro lugares para ver, digamos, examinar el terreno y que no vayas a destruir un tesoro. Nosotros empezamos a hacer ese examen. Fue preocupante desde el día uno porque empezaron a salir piedras y muros y cosas. Pero me habían dicho, si no sale nada de más importante, puede construir. Como si dijera, no pasa nada. El hecho es que salió algo más importante. A un cierto punto empezaron a salir fragmentos de frescos. Y frescos, en el siglo I había solamente en lugares importantes, ricos, públicos. Y cuando llegaron ahí dijeron, un momento aquí, hay que analizar esto mejor. Puede ser la historia breve. Encontramos una sinagoga de tiempos de Jesús. La única, hasta hace dos años, de tiempos de Cristo en Galilea. O sea que seguramente ahí estuvo Jesús alguna vez predicando. Padre, y cuando usted descubre eso, y todo el grupo de gente, ¿qué pasa por su mente en el lado espiritual, emocionalmente? Me acaba de contar que está como una crisis, ¿no? Llega ese pescador, llega Jesús en ese momento de oscuridad. Dicen que las estrellas solo se ven en momentos de oscuridad, en la noche. Y después descubre eso. Es como una confirmación, ¿no? Diciendo, adelante. Una confirmación gigante. Bueno, entre mi crisis y este momento, ya han pasado casi cuatro años o cinco. Pero, ciertamente, yo recuerdo el momento. Estaba yo bañándome en el mar de Galilea en un día calurosísimo de agosto. Si no recuerdo mal, era el 23 de agosto. Algo muy parecido ahorita, señores. El 23 de agosto estaba yo bañándome en el mar de Galilea como a la una de la tarde y me llama el arqueólogo y me dice, Padre, venga corriendo. Acabamos de descubrir un mosaico y eso me confirma que lo que hemos descubierto es una sinagoga. Yo recuerdo que en ese momento me pasó así, como todo lo que sabía del Evangelio, y dije, qué impresionante. Tenemos casas del siglo I, el Monte de las Bienaventuranzas, la Casa de la Virgen María, Cafarnaúl, el mar, el monte, todos los escenarios del Evangelio. Pero no teníamos una sinagoga del siglo I. Dije, qué maravilla. Hemos encontrado un tesoro. Me acuerdo que vine. Encontramos visitando el lugar unas chicas francesas, amigas de dos muchachos que estaban conmigo. Las invité, vénganse, vamos a ver esto. Preparamos una mesita de camping y celebré la misa, la primera misa que se celebraba en la sinagoga de Magdala después de dos mil años. Y me conmovió hasta las entrañas que al inicio de la misa, estas dos muchachitas francesas que yo apenas conocía, empezaron a cantar una canción que sabían en hebreo. Y dije, no puede ser. La última vez que hubo algo aquí fue en hebreo hace dos mil años y hoy retomamos un momento de oración y de adoración a Dios. Lo cual me dio en mi corazón una ambientación. Me hizo literalmente trasladarme al siglo I y decir qué increíble lo que está sucediendo. Y recuerdo que esa misa, no recuerdo los textos evangélicos, pero dice, estamos donde vivió María Magdalena, estamos donde a lo mejor encontró a Cristo, estamos... Me tocó tanto saber que era una sinagoga del siglo I. Que seguramente Jesús estuvo ahí con Magdalena, como lo acaba de decir, todos sus apóstoles estuvieron ahí. Y esto me viene a la cabeza. ¿Qué significa hoy en día Magdala? Este hotel que acoge a muchos peregrinos, quizás mucha gente que está escuchando esto padre, no tiene ni idea que esto existe aquí. Entonces, ¿qué es Magdala hoy en día y qué significa para cada peregrino que ha venido o que quiera venir? Mira, ya está casi completo el proyecto. Magdala hoy en día es una meta de peregrinación, podríamos decir en inglés es un landmark, porque ya están los mapas, antes no existía, ahora están los mapas del lugar antiguo, lugar histórico, lugar evangélico, etc. Entonces, tenemos dos flujos de gente que viene a Magdala. Los que vienen a visitar el lugar, lo visitan, lo conocen, probablemente tengan una misa o algo en el santuario que hicimos, y se van, dos, tres horas, una hora, lo que sea. y los que vienen a hospedarse en el lugar y se quedan aquí, se quedan dos o tres días, experimentan más el lugar, que es la diferencia. Venir, ver el amanecer, ver el atardecer, experimentar el clima, convivir con la gente, tener calma, rezar, en este lugar es maravilloso. Padre, y bueno, nos encontramos aquí, para la gente que no lo sepa, en el Encounter UFest, un festival de jóvenes que es la primera edición. La primera edición, y es el pistoletazo de un itinerario que queremos hacer hasta el 2033, porque son los dos mil años de la resurrección de Cristo. Entonces, dado que María Magdalena fue la gran anunciadora de la resurrección de Cristo, pensamos que este camino, este itinerario, tendríamos que hacerlo año con año, ojalá cada día con más gente y más joven, para que lleguemos al 2033 sea una etapa importantísima de nuestra vida y de nuestra vida. Amén. Padre, ya las dos últimas preguntas. El lema de este Encounter para jóvenes de esta peregrinación con festival incluido es ¿quién buscas? ¿qué buscas? ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en la vida. Yo me hice esa pregunta, tengo 32 ahorita, felizmente, pero a los 26. ¿A Irán qué buscas? Y de verdad, padre, estaba perdida, perdida en la vida y nunca me imaginé que el camino iba a ser Jesús. En mi vida yo decía, no, Irán es periodista, Irán es esto, pero de alguna forma u otra, siempre que iba en esa dirección, ese camino, terminaba vacía. Y me encantó el lema y poder ahora vivirlo acá, estar acá, decir, wow, todo cobra un sentido totalmente distinto. Esto, esto es verdad. Yo le decía a un amigo un día, ese cuento que me echaron del carpintero algún día es verdad. O sea, y es como querérselo transmitir a todo el mundo que por favor venga, que aquí tiene un encuentro de verdad y eso que uno tanto busca lo puede encontrar acá, ¿no? Así es. Nuestra vida es una búsqueda. Desde pequeños nacemos, empezamos a ver quién se mueve, a dónde va, qué hace y quién no va a dar de comer. Y así sigue toda la vida. Personas, trabajo, metas, ilusiones, es una búsqueda, una búsqueda constante. San Agustín, que era un pensador impresionante, lo definió de un modo muy hermoso. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa inquieto. Esa sana inquietud de buscar, buscar, buscar en realidad hasta estar en él es el cielo. es un itinerario gigante. Pero antes de llegar ahí, seguimos buscando y ojalá que en esta tierra lo encontremos ya, sea nuestro amigo, nos ilumine, nos enseñe su evangelio y que sea para nosotros una gran experiencia. Padre, por último, y ya me callo para cerrar, le quiero decir de todo corazón que es una motivación verlo usted y decir, wow, cómo el Señor nos usa de instrumento. Yo creo que usted ni en su mejor sueño imaginó esto, me imagino, y verlo uno, que estamos joven, es decir, wow, lo que hace Jesús con nuestra nada, con nuestra miseria, mira lo que puede hacer. No sé. Es demasiado miserable, No. Pero es una historia de inspiración sin duda alguna. Mira, yo llegué a Tierra Santa, hace casi 20 años, en uno de los momentos que yo consideraba el peor, con una depresión, con una insatisfacción de mí mismo, con un itinerario que no sabía, iba yo a tiendas, pero Dios sí lo sabía. Entonces, confiar en Dios, abrirle nuestro corazón sinceramente, querer de veras hacer lo mejor que podamos en nuestra vida, que lleva sin duda a esas metas que uno no se imagina. No hay que tener miedo a los momentos difíciles, a los retos, a las crisis, son siempre etapas, caminos a algo mejor, si nosotros ponemos de nuestra parte. Repito, llegué a Tierra Santa, he hecho una porquería, y Dios tenía unos planes que me han sorprendido cada día, ciertamente, jamás imaginé que Magdala iba a coger millones de personas al año y tocarle su corazón. Empezó un poquito, tocárselo y acercárselo, acercarlo a esa inquietud sana para que nos pueda. Gloria a Dios. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantó conocer a esta niña tan linda, me encantó saber las cosas maravillosas que está haciendo y quedamos emplazados. Y como amigos, somos pana, como decimos en Venezuela, padre, somos pana de ahora en adelante. No sé qué significa eso, pero somos pana. Gracias. Muchísimas gracias, mi gente, de Manuel para enamorarse y bueno, denle like y están todos invitados aquí a Magdala. Se les quiere, saludos. Bendición. Amén. Bendición.